hola amigos de youtube estamos en un nuevo vídeo bueno hoy vamos a presentar como hacer arroz tres felicias bueno vamos a saludar a adrián rodríguez madera adrián duque dará mejor traemos un próximo vídeo junto bueno aquí tenemos guisantes ya cocidos que lo hacemos no sea lo normal cogemos una una zanahoria necesitaremos dos huevos para batirlos con gusto bate canto fatal bueno aquí tenemos un filete que esto está en que yo he dejado toda la noche en mezclación con ajo y aceite salsa de soja añadiremos aceite de oliva arroz y un poco de sal pasamos al paso number one bueno ahora tenemos que lavar el arroz para quitarle todo el almidón bueno esto mejor el laoyuki así de agua estamos lavar el arroz y un bolsito de arroz y de este redondo de extrema duda ahora movemos este proceso lo hacemos tres o cuatro veces hasta que ya el agua se quede blanca yo con la cero tres veces tengo suficiente ya está pasaba siguiente parte bueno empezamos ahora vamos a hacer lo que es la cocción del arroz añadimos el arroz y bueno era más pero ya lo tengo aquí lo mismo como sacamos echamos el doble siempre el doble de lo que es y lo vamos a coger Ahí Ahora poniéramos a cocer De 15 minutitos 16, 17 Y ya después empezamos a hacer Lo demás, la tortillita y todo lo demás Bueno, primero Ahora vamos a utilizar el paso de la tortilla Que se extienda Acá chile la virgen Ahí Por ahí Le damos que se extienda Vamos aquí No sé no Es este El sitio está bien Dale Al huevo duro Vive el huevo duro Y el huevo duro Quiero un huevo Dale Una pizquita de sal Y un poquito de amor Pa, 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 pa Una pizquita de sal Y un poquito de amor Dale, dale, que te dale Dale, que te dale Bueno, ahora lo batimos un poco Mientras que se va lamentando lo que es la sartén Y lo batimos con energía Como si fuese lo último que podamos hacer Bueno Lo le damos aquí a batir Como si fuese lo último que podamos hacer Bueno, ahora ya echamos aquí el huevo No hay un puto vídeo Es lo que no sale Algo fuera del cacharro Ni un vídeo Ni un nano Que no daño un fario Una maldita pompa No hay un puto vídeo Bueno, ya dejamos que se va a hacer una corte Este rollo Y le pongo a picarlo un tadito Bueno, ya dejamos que se va a hacer una corte Bueno, ahora ya vamos a hacer Lo que ya hace el paso final Bueno Que Ahora una vez que este canetito El wok Me dimos un buen chorrito de aceite Del español Que consumí productos de españoles Que eso es lo que se pasa en España A los domingos Subo la temperatura Subo la temperatura Subo la temperatura ¡Guau! Se hace aquí Una pequeña enfuerza El tenedor El tuqui Ya tenemos eso Ahora tenemos lo que hizo el tuqui Le añadimos el puyuki El puyuki Que yo ahora lo que me ha hecho de antes Le metemos Once Hace una corte Hace una corte Vamos a hacer una corte Eso Pero son tres Así que esto es Cinco y cuatro Cinco Una Dos Tres Y ahora un poquito Unas guampas así De vueltuque Veamos Lo dejamos Hasta que el arroz Este así doradito Y pues ya Seguimos en el plato Una vez que ya el arroz Una vez que ya el arroz Este doradito Servimos ¡Mmm! Pues está buenísimo Amén